Buenas tardes hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar con una oración y continuaremos con el sermón de esta tarde. Oremos. Bendito Padre Celestial, le agradecemos porque nos ha permitido reunirnos como su asamblea santa, porque nos da el privilegio de abrir las escrituras y estudiar sobre lo que usted nos revela sobre usted mismo, su ser, su carácter santo y perfecto, en cómo usted es el Rey de reyes y Señor de señores, y cómo usted envió a su Hijo unigénito, eterno, quien no fue creado sino quien comparte la misma esencia que usted para convertirse en un hombre y redimirnos de nuestros pecados. Sabemos que no había otro medio más que este, el cual se proclama en el Evangelio, en su mensaje, para salvarnos. Le pedimos que usted nos ayude a estar agradecidos y que lo que más abunde en nuestros corazones y mente, y que nuestro deseo siempre sea el entender quién es Cristo y qué hizo Él por nosotros. Bendíganos Padre en este tiempo de contemplación y permítenos entender el mensaje de Isaías 53. Le pedimos todo esto y se lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como sabemos, cuando tengo la oportunidad de predicar, estamos continuando una serie de estudios de Isaías 53. Vamos más o menos a la mitad de este gran capítulo. Realmente debe de llevarse a cabo desde Isaías 52, los últimos tres versículos de ese capítulo y ser incluidos en este capítulo 53, pero ya he hablado bastante de eso. ¿Cuál fue la motivación principal de traer este tema de tantos que pueden surgir de las mismas escrituras? Bueno, es en mi opinión que a la iglesia le falta hablar más de Cristo. Por los últimos cien años, podría decir, del cristianismo americano, latinoamericano, el enfoque ha sido en la practicalidad, en la vida independiente de cada persona. Y lo que ha caracterizado los sermones y los estudios y nuestro propio lenguaje ha sido la experiencia personal. Y no hay nada de malo en eso. La Biblia habla bastante sobre la conducta, sobre la mentalidad que tiene que tener el cristiano para agradarle a Dios, sobre qué tipo de vida debemos de llevar a cabo para vivir gozosamente y felizmente porque Dios quiere que seamos gozosos y felices. Sin embargo, yo creo que, como dije, en los últimos cien años de lo que ha caracterizado el cristianismo latinoamericano ha abundado en lo que es lo práctico. Y hemos perdido ese contacto con la cristología, con la teología propia, la importancia de entender quién es Dios y la importancia de quién es Cristo y qué Él hizo por nosotros. Realmente pudo haber reducido el mensaje del profeta Isaías en una sola clase, en dos sermones quizá, hasta tres, si quería extenderlo un poco más. Pero lo he alargado porque la realidad es que detrás de la frase, Cristo murió por nosotros, existe muchísima doctrina, hermanos. Existe una doctrina profunda que debemos de siempre poner en nuestras mentes y siempre animarnos a estudiar más y más. Somos llamados la iglesia de Cristo. Y nuestro hablar, nuestro pensar y nuestro sentimiento debe ser a raíz de quién es Cristo y cómo es Él. Yo solo quiero hablar de Cristo, porque Cristo me creó. Fuimos creados por Él y para Él, como dice Pablo en Colosenses 1, 16 a 17. Y fuimos redimidos por Él. Solo aquel quien nos creó, pudo redimirnos a nosotros mismos. Y hay tanto de qué hablar de Cristo. Su naturaleza, su deidad y la decisión de ser partícipe de la humanidad. Y ambos tienen el mismo peso de importancia en la enseñanza del Evangelio. Los estados que Él llevó a cabo en su vida terrenal, de, para empezar, fue humillado en su humanidad, de que estando en el seno del Padre, disfrutando de las riquezas de la Deidad, se rebajó a vivir como un ser humano como nosotros. Y solo es cuando podemos apreciar y profundizar eso que podemos profundizar y apreciar más el Evangelio de Cristo Jesús. Porque una vez más, dentro de la frase Cristo murió por nosotros, existe una gran cantidad de doctrina que debemos de entender. Al final de cuentas, ¿por qué se retiran las personas de las reuniones de la Iglesia? Es porque no entendieron la doctrina del Nuevo Testamento y del Antiguo también, que como Isaías 53, es un ejemplo del acontecimiento profético que anuncia Isaías sobre el Evangelio. Hasta este punto, ustedes me conocen que no soy muy ilustrativo en las presentaciones, pero el día de hoy escogí mostrar un cordero que, pues el artista, no sé quién lo dibujó, pero hizo un tremendo trabajo en ilustrar un cordero quien tiene una pose de humildad, aceptando el destino que él iba a llevar a cabo, este corderito, que representa a Cristo Jesús, por supuesto. Isaías 53 describe a Cristo como un cordero. Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, acercándose en el río Jordán, proclamó el Cordero de Dios. Y Pedro y Pablo y todos los cristianos del primer siglo anunciaban que Cristo es el Cordero de Dios. Y la misma ilustración demuestra lo que esos apóstoles y lo que Isaías estaban tratando de hacernos entender. Todavía no estamos en ese versículo donde Isaías describe a Cristo como un cordero. La próxima vez vamos a entrar a ese versículo. Pero esto es lo que tenemos que tener en mente cuando estudiamos Isaías 53. Esta es la imagen que el profeta quiere que tengamos en mente al leer este gran texto de él. Este gran texto que proclama Dios 600 años después de su cumplimiento, o antes, perdón, de su cumplimiento. El Mesías es descrito como tal Cordero en sumisión, en aceptación de lo que él iba a llevar a cabo y esa tranquilidad que caracterizaba su obediencia. Que todo lo que acabo de mencionar son ingredientes vitales para comprender el Evangelio Santo de nuestro Dios. Lo que ha prevalecido hasta ahorita en nuestro estudio de Isaías 53 es que el Mesías anunció el profeta sería una persona quien sufriría bastante. Si usted toma el libro, Isaías 53, o el capítulo, lo lee rápidamente, ¿qué es la impresión que te da? La primera impresión es que el Mesías, o esta persona misteriosa, va a sufrir. Nos dice el versículo 5, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenemos el privilegio de tener las escrituras del Nuevo Testamento, y usted mismo quizá está comparando textos, quizá está comparando ciertas declaraciones de las epístolas de Pedro, o de las declaraciones de los apóstoles de Hechos, y están viendo las conexiones aquí, literarias, tanto doctrinales. Usted quizá está viendo ciertos salmos en conexión con esta profecía, pero sin duda alguna, lo que tarda más en describirnos el profeta, es que el Mesías sería una figura, o una persona quien sufriría bastante. Y lo más importante de entender, como deja en claro el texto, no sufriría por sus propias acciones, sino por las acciones de otros. Y como hemos visto dentro del contexto del capítulo, cuando dice Isaías, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, etc., no está hablando solamente del judío, o de Israel en ese entonces, está hablando de toda la humanidad. Y exploramos en el estudio pasado del por qué Cristo sufrió. Verán, Cristo está llevando a cabo ciertos oficios en su persona. La propia palabra hebrea en el sustantivo Mashia, o Mesías, significa ungido. Y con el tiempo, ese término hebreo llegó a formarse en un título. Se ungía a una persona con aceite de oliva para consagrarlo ante Dios en tiempos bíblicos. Se hacía con sacerdotes, se hacían con profetas, y se hacían con reyes también. Y si tomamos todo eso en cuenta, tanto toda la doctrina del Antiguo Testamento, como este gran capítulo de Isaías, demuestra que Cristo viene siendo Mashia de Mashia, o viene siendo Mesías de Mesías. Porque Él lleva a cabo no solamente un oficio, lleva a cabo todos los oficios que tienen que ver con el concepto de ungimiento santo del Antiguo Testamento. Y ya hemos explorado eso un poco. Vimos que en el mismo texto de Isaías 53, Cristo es presentado como una figura sacerdotal. En Isaías 52, versículo 15, nos dice, Así rociará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y enterarán lo que jamás habían oído. Esa acción de rociar, como estudiamos hace unas semanas, o unos meses, perdón, era una acción sacerdotal. Se rociaba sangre para poder cumplir con los requisitos de expiación temporal en el tabernáculo, o a veces, como en el caso de Moisés, para instituir un pacto entre el hombre con Dios. Y se utiliza la misma frase sacerdotal en la persona de Cristo, en Isaías 52, que debe ser parte de Isaías 53. Cristo es presentado como un rey, otro oficio santo que llevaba a cabo el concepto de ungimiento. Su propia persona, el hecho de que es Mesías, de que es un rey, lleva a cabo un papel representativo para la humanidad. El Mesías, según la teología judía, tenía la responsabilidad o la naturaleza de representar a Israel. Israel tenía la responsabilidad de representar a los gentiles o al resto del mundo. Y Cristo, por lo tanto, representaba a todo el mundo, porque una vez más representaba a Israel. Y en el estudio de hoy, veremos cómo Isaías describe a Cristo como profeta. Claro, directamente en el texto, no te dice Isaías literalmente, Cristo fue un profeta ante Dios. No te lo dice. Pero, sí alude al hecho de esto, de que Cristo es profeta de Dios, por el sufrimiento que describió en el texto que hemos leído y en los otros versículos que hemos de contemplar todavía, si Dios nos permite. La conexión entre estos oficios santos de ser rey, de ser profeta y de ser sacerdote, estaban conectados con el concepto de sufrir. y Cristo siendo Mesías de Mesías no era excepción de eso. A Cristo normalmente se le honra más como un rey o como un sumo sacerdote, como dice el salmista en el capítulo 110. Pero, casi nunca se le honra como profeta. De hecho, casi no, nunca lo mencionamos. Y, hacemos bien en honrar a Cristo como rey, como sacerdote, como el Hijo de Dios, etcétera. Pero, a veces no apreciamos el peso de la descripción profética de Cristo como un profeta de Dios. Esto tiene que ver con nuestra propia cultura latinoamericana. Nosotros, por observar los asuntos que suceden en Europa o en la propia historia, vemos que son más notables o más notorios las figuras reales o de realeza que de profetas. solo personas que viven como en el Medio Oriente entienden el peso que tiene la descripción profética. No, no de embalde los musulmanes honran tanto a su fundador, Mohammed. Verán, hacemos la equivocación de pensar que ellos honran a Mohammed por ser una figura divina, cuando realmente en sus textos nunca presenta a Mohammed como una figura divina, como Cristo. Ni tampoco necesariamente como un rey. Lo presentan como un profeta y aún así lo honran casi como la iglesia honra a Cristo. ¿Por qué es eso? Porque en la mente hebrea y árabe y en las escrituras también, el título o el oficio de ser un profeta tenía una gran responsabilidad y un gran honor. ¿Y por qué es eso? Por este simple hecho. Porque un profeta de Dios era un instrumento de juicio divino. Solo por ese simple hecho los profetas en la mente hebrea y árabe tienen tanto peso y es lo mismo que tenemos que asimilar cuando estudiamos a Cristo como un profeta. Todo esto por supuesto es quizá nuevo para nosotros en contemplar pero espero que el estudio se haga claro. Cristo fue profetizado a ser un profeta de Dios un profeta de profetas de hecho. Si vemos en las mismas palabras de Moisés cuando estaba con Israel a Moisés y luego Pedro y Esteban Esteban antes de ser mártir el primer mártir de la iglesia de Cristo en el primer siglo describe a Cristo como profeta sus últimas palabras fue describir a Cristo como tal pero empezando con las palabras de Moisés dice profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él oiréis y continúa los versículos 18 a 19 profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandaré más a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre yo le pediré cuenta entonces Moisés está hablando como portavoz de Dios y está diciendo ustedes que me ven que tengo una relación íntima con Dios una relación de la cual nunca fue descrito de la misma manera que a Isaías o Ezequiel Moisés fue un profeta muy único ante todos los que han existido en el Antiguo Testamento y el hecho de que él producía milagros de que él llevó a cabo una gran responsabilidad Dios anunció aquí que iba a levantar a un profeta como Moisés pero a la vez mayor que Moisés y eso en sí tenía un gran peso queridos hermanos fíjense las palabras de Pedro y luego de Esteban dice así porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga aquel profeta será desraigada del pueblo y Esteban dice este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis esto lo hacen citan o aluden al hecho de que Cristo fue profetizado como un profeta en su mensaje evangélico porque una vez más tiene un gran peso la descripción del oficio profético en el Antiguo y Nuevo Testamento sería Cristo en adición a Rey o a Sacerdote un profeta de Dios un profeta de profetas y todo toda literatura judía quienes observaban o estudiaban Deuteronomio 18 decían este profeta del quien habla Dios y Moisés es el Mesías y el Mesías sería un profeta un profeta supremo que tendría que traería buenas nuevas nuevo pacto nuevo reino nuevo éxodo nueva creación y por eso Pedro y Esteban y todos esos apóstoles del primer siglo anunciaban con gran emoción que Cristo ustedes quienes vieron a Cristo sufrir es en realidad el profeta de Dios que fue prometido que sería como Moisés pero a la vez mayor que Moisés pero fuera de las profecías que es lo que hace que Cristo sea idéntico en el oficio profético en comparación con los profetas del antiguo testamento era más que nada en adición a las profecías directas que acabo de leer era el hecho de que los profetas y Cristo compartían una cosa en que fueron personas que sufrieron enormemente por el hecho de proclamar la voluntad de Dios eso va a ser el enfoque principal del resto de esta interpretación de Isaías 53 versículo 5 no sin antes hablar un poco del por qué los profetas de Dios en el antiguo testamento sufrieron tanto bueno era debido a las responsabilidades que ellos tenían hay hubo ciclos de surgimientos de profetas en el antiguo testamento el primer profeta que es o la primera persona que fue descrito directamente como un profeta fue Abraham en Génesis 21 Jesús nos aclara en Lucas 11 que en realidad el primer profeta fue Abel pero directamente en las escrituras hebreas Abraham es el primer profeta Isaac viene siendo también Jacob técnicamente José etcétera llegamos al tiempo de Moisés y después de Josué después de Moisés llegó Josué y llevó a cabo el oficio de Moisés como líder y como profeta de Dios ante Israel pero después de eso hubo un tiempo de silencio donde no hubo profetas hasta el tiempo de Samuel en donde Samuel una un siervo de Dios extraordinario del antiguo testamento este tanto él como muchos otros había tantos profetas en ese tiempo que tuvieron que instituir una escuela para poder capacitar a estas personas a llevar a cabo el oficio profético de la manera más adecuada y hubo un gran surgimiento y después se volvió a calmar este surgimiento de profetas y hasta la institución del Reino Unido y después de su lamentable colapso o separación hubo muchísimos profetas también y los profetas fueron personas y siervos de Dios extraordinarias hermanos donde cada uno de ellos tenían un trasfondo diferente había gente que era profeta que era de clase alta como Isaías había otros quienes eran de clase o de clase sacerdotal como Ezequiel y como Jeremías y había otros profetas quienes eran del campo como Amós y por algo utilizan en sus escrituras imágenes y ilustraciones que eran íntimamente relacionados con su pasado para poder llevar a cabo la profecía o la voluntad de Dios en su propio estilo fueron personas extraordinarias quien a veces en el mundo secular académico los critican bastante porque sus profecías fueron distintas o diferentes de lo que se ve hoy en día pero en realidad eran personas muy inteligentes que sabían llevar a cabo la voluntad de Dios de la manera más clara enseñaban a veces con metáforas con parábolas con lógica y con otros estilos literarios pero porque sufrieron tanto sufrieron bastante por el mensaje que llevaban a cabo los mensajes que llevaban a cabo era tanto de esperanza como de juicio también eran personas más que la habilidad de simplemente precedir o predecir el futuro de eventos futuros eran personas quienes eran una vez más instrumentos de juicios divinos que eran portavoces de Dios proclamando no solo esperanza sino juicio estos profetas hermanos vivieron en tiempos muy oscuros a veces en el mundo académico bíblico le llaman la era de oro de los profetas y si era la era de oro porque surgieron numerosos profetas en ese tiempo pero tanto como era la era de oro de estos profetas era el tiempo más oscuro de Israel porque toda su vida social espiritual y todo lo que involucra la vida cotidiana estaba emplagado sin exageración del pecado era un tiempo bastante oscuro y vienen estos profetas de Dios proclamándole no solo a la sociedad sino a personas de clase alta de posiciones de liderazgo que hey están mal están pecando ¿cómo iban a responder ellos? ¿con agrado? en pocos casos sí pero la mayoría de ellos tanto reyes sacerdotes principales y los mismos ciudadanos no les agradó y esto causó que los profetas sufrieran porque la consecuencia de la de proclamar la voluntad de Dios hizo que ellos fueran perseguidos e hizo que ellos fueran figuras de sufrimiento cuando en realidad tenían que ser honrados mucho más de su debido tiempo hay muchos ejemplos de estos profetas de Dios quienes sufrieron bastante está por ejemplo Moisés Moisés es considerado el profeta más grande del judaísmo pero sin duda alguna fue una persona que sufrió enormemente sufrió con gente terca es bien difícil lidiar con una persona terca que tan difícil será lidiar con todo un pueblo terco y él tuvo que ser ese siervo de Dios ese pastor delante de estas ovejas perdidas y ciegas en sus pecados en mantener el control en mantener esa relación que necesitaban tener con Dios él sufrió bastante de ser criticado de ser señalado a pesar de que él hizo un tremendo trabajo las personas de Israel no lo apreciaban de la misma manera y aunque mucho después en el judaísmo dicen fue el profeta más grande de todos en su tiempo no fue honrado como tal tenemos a personas como David quien tiene una vida tan interesante y tan bonita pero también muy lamentable fue un joven apuesto sabio desde su juventud quien siempre tuvo una fe inmutable ante Dios y que por celos llegó el tiempo en que el rey de ese tiempo Saúl tuvo pues envidia de que la gente empezó a apreciar más a David que a él mismo y que fue lo que sucedió sufrió como profeta de Dios y Saúl lo persiguió tanto que antes que iniciara esta persecución oficial ante David Saúl intentó matarlo dos veces con una lanza y con una espada y David tuvo que alejarse y vivir en el desierto tuvo que entrar en terrenos de enemigos y fingir estar loco para que no lo atacaran o para que no lo reconocieran tuvo que ir con sacerdotes levíticos y rogar por pan porque era perseguido por Saúl y tenía hambre y no tenía un hogar y su único hogar era el desierto y estar fuera de Israel él también sufrió como un profeta de Dios es muy lamentable a veces que si uno por ejemplo acude a un diccionario bíblico para tratar de tener un bosquejo lógico de la vida de estos profetas tanto sus vidas como su sufrimiento era casi sinónimo que es inevitable tratar el tema del sufrimiento con la totalidad de las vidas de estos profetas y sufrieron porque eran instrumentos de juicio divino elías es otro ejemplo en donde por confrontar a los siervos del Dios falso Baal y los siervos de la diosa falsa Aserat Jezabel fue en contra de él y él como David tuvo que huir al desierto para evitar que lo asesinara y Dios providencialmente le daba de comer y le daba el sustento necesario pero si usted nota en las palabras propias de Elías Elías desde el inicio de su persecución se quería morir porque estaba sufriendo bastante tenemos a más personas como Daniel quien fue uno de los que Babilonia trajo a su a su reinado para capacitarlo a que fuera un principal o un sabio entre los más grandes de Babilonia pero él como profeta de Dios también sufrió y mientras sigo dando estos ejemplos van a notar que la experiencia de estos profetas fueron las mismas que las de Cristo que el motivo principal del por qué sufrieron o por qué los odiaron tanto era por el mensaje que estaban proclamando hubo un momento donde Daniel tenía la costumbre de orar tres veces al día y donde los principales de Babilonia no les gustaba que Daniel hiciera esto porque ellos querían que bueno uno era por envidia porque el rey en ese entonces quería mucho Daniel pero ellos pues también por sus dioses no quería que Daniel adorara al Dios verdadero y conspiraron en contra de él para encontrar alguna falla y si notan el mismo vocabulario del libro de Daniel casi es lo mismo que se aplica en la vida de Jesús que trataron de conspirar en contra de él que trataron de llevarlo en contra del rey para que lo mataran pero que no podían encontrar falta en ello ven las similitudes en la experiencia de los profetas con Cristo es porque Cristo era un profeta de Dios profeta de profetas personas como Isaías quien también por su mensaje sufrió bastante y fue criticado y que según tradición fue llevado a cabo a la experiencia de ser mártir y según la tradición murió una muerte horrenda por ser profeta de Dios Ezequiel fue criticado y lo señalaron como un loco Jeremías fue abofeteado por los mismos sacerdotes fue maltratado y también lo señalaron como alguien que no estaba francamente acuerdo cuando en realidad eran personas increíbles en el mensaje que procuraba andar y hay una larga lista de siervos de Dios quienes pasaron por tal tribulación y sufrimiento que tiene que ver esto con Isaías 53 Isaías 53 nos lleva a cabo el mensaje del Nuevo Testamento pero cada profecía y cada experiencia que tuvieron los profetas nos estaba mostrando lo que iba a pasar con Cristo Jesús Cristo estaba diciendo esto yo estoy sufriendo como profeta de Dios y ustedes fariseos o sanedrín me están tratando de la misma manera que los principales del tiempo de los profetas los trataban a ellos las mismas palabras de Cristo hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas tenía esa misma audacidad de decirles la verdad Jesús como los profetas de Dios porque edificai los sepulcros de los profetas y adornai los monumentos de los justos y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas están actuando igual en otras palabras está diciendo Jesús esa misma envidia que las personas del antiguo testamento tuvieron con los profetas ese mismo odio esos mismos aspectos desagradables de su personalidad quienes los impulsaron a imponer sufrimiento a la vida de los profetas le estaba sucediendo a Jesús porque fue predestinado que Cristo sufriera por nosotros y que la experiencia de los profetas las experiencias lamentables era la suprema culminación de la vida humillación y sufrimiento de Cristo tenemos otro texto en donde nos dice Cristo o aquí Mateo y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque este el pueblo le tenía por profeta como dije el mensaje el propósito central del por qué los profetas sufrieron era debido a su mensaje y lo mismo sucede con Cristo en su mensaje del evangelio del reino de Dios la vida de los profetas en conjunto con su sufrimiento fue la emocionante culminación de la vida del sufrimiento glorioso de Cristo su sufrimiento puede ser descrito como glorioso porque tenía un propósito santo al predicar sobre las buenas nuevas con parábolas y exhortaciones Jesús estaba haciéndose enemigos de las principales figuras del judaísmo tal y como le sucedió a los profetas Jesús creaba polémica como le hicieron los profetas debido a su mensaje que ellos proclamaban y debido a la obediencia impecable que él tenía y que los profetas tenían con el padre su mensaje del reino de Dios era dinamita para estas personas era algo que no podían aceptar y que reaccionaron de la misma manera como le hicieron con los profetas por eso Cristo Jesús es profeta de profetas porque los profetas no solo anunciaron la venida del Mesías sino las mismas experiencias lamentables de los profetas era también el anuncio divino de lo que Cristo iba a padecer por nosotros debido al mensaje que iban a proclamar en un sermón del apóstol Pedro dice lo siguiente así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hablé y toda alma que no oiga aquel profeta será desraigada del pueblo y todos los profetas desde Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo Abraham en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad todos los dicho queridos hermanos nos lleva a la conclusión de que cada doctrina del antiguo testamento se suman como las aguas de una ola potente del mar cuyo impacto es el poderoso evangelio de Dios cada gota de esa ola se compone de cada personaje de cada doctrina y de cada evento del antiguo testamento a esto se refiere a Pablo cuando dice conforme a las escrituras cuando define el evangelio en el capítulo 15 de primera corintios Pablo no tenía en mente solo unos textos cuando dice eso Pablo alude a todas las escrituras las personas como los profetas que anunciaron con su mensaje profético y con sus propias experiencias desagradables lo que Cristo tenía que padecer por nosotros y en resumen por eso Isaías describe a Cristo como alguien quien sufrió porque sufrió como un sacerdote como un sumo sacerdote sufrió como ser humano sufrió como un representante nuestro y sufrió sobre todo porque fue el profeta de profetas que Dios los bendiga hermanos que Dios los bendiga Más